Hola a todo el mundo, aquí Dansimperal, estrenando canal para youtube y os preguntaréis ¿De qué va a ir este canal? Pues va a ir de minecraft, aquí me voy a pegar jugando todo el ratillo a diferentes mods, diferentes packs de mods, como va a ser este Fit the Beast, jugando a mapas de aventuras, haciendo tutoriales de los mods que más me gusta. No de los que me pidáis, como pueden ser Red Power 2, que haré dentro de poco, y también haciendo las reviews de las snapshots que vayan saliendo. Así que dicho esto, os comento un poco. Este primer capítulo voy a empezar a jugar la serie Fit the Beast. Es un pack de mods que incluyen mods tan famosos como pueden ser el Industrial Craft 2, el Build Craft, el Red Power 2, entre otros muchos. Así que nada, como podéis ver, el modo de juego está en survival y nada, voy a jugar sin trucos, aunque está también incluido el Nace, pero bueno, no lo voy a usar. Así que voy a darle y a crear el mundo. Os digo, es mi primer vídeo, estoy estrenando el canal, así que si hay algún problema, tipo audio o vídeo, que se ve oscuro o lo que sea, pues me decís y intentaré retocarlo con los editores o lo que sea, pero bueno, estaría bien un poco de feedback por vuestra parte, ¿vale? Así que adelante. Venga, parece que esto ya se ha cargado. Yeah, vamos. Bueno, pues parece que aquí ya hay vacas, así que vamos a darle. Yeah, a ver. A ver, a ver, que no se me lo haga esto, eh, joder. Vale, vale, vacas, ovejas, de todo, bueno. A ver primero aquí, a poner un poquito de madera. Espero que vaya el vídeo fluido, eh. Si no, ya sabéis, me decís, me decís una crítica constructiva, por favor, que si no me enfadaré. Que no, no me voy a enfadar, hombre, es broma. Vale. Os comento, no conozco todos los mods que están incluidos en este pack de Fidebeast, pero bueno, ya me iré informando algunos, otros sí, como los más guapos, como se han visto ya creado Red Power y tal, sí que los, los conozco un poquillo, así que, nada. Vale, venga, vamos a hacer la primera tabla. La primera mesa de crafteo. Claro que sí. Venga, mira, estas flores son las Indigo Flower. Eh, Indigo Flower. Tiki, tiki, unos palitos. Esas flores son del Red Power. Y sirven para, oepa, para hacer diferentes tintes, entre otras cosas, pero bueno, eso iremos más adelante viendo. Así que nada. Venga, una palilla también, que tal tal se rompen rápido. Y, vamos a ver. A ver, lo que voy a intentar en este primer vídeo, que encima va a ser corto, porque como estoy empezando, creo que tendré alrededor de 10 minutos. A ver, vaca. Ven aquí, ven aquí. Dame que comer. Venga, un chuletón, que me voy a hacer luego. Como más me gustan los chuletón. Ven aquí. Oh, es que este tener aquí... Ya, ovejas y vacas y todos. Y es que... Buoy. Mato unas pocas. Bueno, pues, os iba diciendo lo que voy a intentar hacer en estos primeros capítulos. En este primer capítulo, si puede ser, que hay unos 10 minutillos. Va a ser a ver si encuentro un sitio un poco decente. Donde empezar a hacer mi casa. Y también, pues, a ver si... A ver cuánto la tengo. Ya, tres. Y que sea también algún sitio guay como para hacer un poco de maquinaria del buildcraft y todos estos. Así que nada. Esto es un panal de abejas. Es del plugin para el forestry, que también está incluido. A ver, aquí tengo nieve. Estas son unas panas muy guapas. Y la verdad es que sí que podría hacer... Los quarries y tal del buildcraft. Así que, wow, mira otra. Qué bien. A ver, si voy corriendo me moriré de hambre rápido. A ver, vamos a explorar un poquillo. Hay un mod que sí que he hecho en falta en este pack. Pero es el Somnia. No sé si lo conoceréis alguno. No está porque no está directamente esta versión. No está la versión del Somnia para la 1.4.6. Joder, esto es un volcán. Esto también es del Red Power. El Somnia lo que te hace... Esto va, se inventa el Red Power. Sirve sobre todo para decoración. Es más alto. El Somnia lo que te hace es que te permite ir a dormir cuando quiera. No solo a la noche. Y no solo eso, sino lo más importante. Que te simula el mundo mientras estás durmiendo. Es decir, que te vas a ir a dormir, pero va a haber respawn de mobs. Así que da igual. Y no solo eso, claro. Eso por un lado. Pero también te van a seguir funcionando las máquinas. Por lo tanto, si tú dejas una quarry y te vas a dormir, pues te levantarás al día siguiente. Y habrás estado picando. Pero bueno, también está bien porque... A mí me gusta sobre todo porque... Ahí va, que no se carga eso. Porque te da un poco más de suspense, ¿no? Quiero decir, te vas a ir a dormir y no sabes si... Ahora si no tienes ese mob, te vas a ir a la cama. Te pones aquí mismo una cama. Te vas a la noche justo cuando se empieza a dar de noche. Y ya sabes que no van a salir mobs. Entonces, pues, le quita un poco de gracia. De la otra manera, al simular la noche, si te quedas aquí, lo que te pasará es que te vendrán un mob. O un creeper, lo que sea, y te metará el ojal. Así de claro. Entonces está bien. Porque te obliga al final, sí que te obliga a hacerte una casa. Así que por eso me gusta. Pero bueno, ya ha dicho el autor del mod. Del mod, perdón. Ahí, uuuh, uuuh. Que se me ha golao ya. Que quiere para ver si puede sacar una versión para la 1.4. 1.4.7. A ver, esto. Así que en cuanto pueda, lo instalaré. A ver, un volcán. Joder, mira, mira, mira. Ay, cargate, cargate. Cargate, como era, el TV3. AF3. Ya. Estoy tontaco yo hoy, eh. Bueno, no me acuerdo. Sé que hay una manera para cargar los chunks y ahora no me acuerdo. Mira, AF3 o algo así. Bueno, ya lo miraré más tarde. Vale, pues esto me gusta porque aquí tenemos un desierto. Lo que está de lujo. Aquí puedo meter unas quarries sin ningún tipo de problema. Tengo lava para hacer los generadores de geotermales del industrial craft. Joder, es que tengo una esplanada. Es donde he salido de la hostia también. Y bueno, ya solo me faltan árboles. Árboles que bueno, tengo un coño. Mira, una... Buah, chaval, que tontaco estoy. Una jungla aquí en medio. ¿Eh? Ahora tendré que ir. Sí, sí, pues, ándate que voy a tener más suerte de lo que pensaba. Ha sido salir y estar en el sitio adecuado. O sea, la suerte el novato. Ya veréis, conforme pasan los vídeos seguro que esta suerte no tengo. Me cago en... Pero bueno. Bueno, pues muy buena, ¿eh? Sí, sí, porque aquí tengo toda la madera que pueda necesitar. Tengo arena, tengo agua y lava en la superficie. Es que tengo un montón de espacio para hacer las máquinas. Va, pues fijo, fijo. Uy, va, si me estoy muriendo de hambre. Qué tontín estoy. Venga, voy a ir a poner un poco de piedra. Y yo... Joder. Sí, sí, pues, me parece que me voy a ir por la zona en la que he salido. Que ahí me voy a hacer una casica de madera. O bueno, de lo que surja, ya veremos. Pero sí, sí. Encima carbón. Joder. Es que... Chavales, que es mi vida de suerte. Ay, que no me pica esto. Bueno, bueno. No sé. Pues ahora, joder, puede ir otra vez para allá. Y una vez decidido, pues empezaremos a hacer algo. A la mina. No sé, no sé. A ver. No sé cuánto durará esta serie. Me gustaría hacer cosicas y una vez que hay que estar preparado, pues ir al 10. Matar a todos los jefes finales que haya por ahí. No sé. Igual algún desafío. Si queréis vosotros pedir alguna cosa en concreto. ¿Hace esto? ¿Vale otro? O inténtalo. Que igual luego... No lo puedo hacer. Intentaré hacer cosillas también con Red Power. Ay. ¿Dónde está la mesa de crafteo? Yeah. Aquí va a hacer... Tic, 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 tic. Es lo que tiene ser novato en YouTube. Que no te hagan subir vídeos largos. Cago en la madre. A ver. Venga, Dancing. Pon ahí que te vas a morir de hambre en el primer capítulo y la gente va a decir. Pero este chaval es tontaco. A ver, como no me llegará. Claro que sí. Venga. Cojo estos y cierro. Así que... Este, este... Y claro que sí. Venga, chuletón. Viste que me encantan. Bueno, lo dejo aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Hasta luego.